Algunas actividades se verán especialmente afectadas por las nuevas restricciones, algunas incluso se verán obligadas a cerrar sus puertas. Desde el lunes nos van a poder atender ya por el tema de las aglomeraciones y el efecto del COVID. Bueno, yo acepto todo, porque tenemos que cuidarnos nosotros, ¿quién más? Yo tampoco ya no voy a atender, y si viene alguien y me multan, ¿cómo voy a querer perder? Pero si hay esa restricción, esa orden de la alcaldía, ahora habremos que acatarla, ¿no? ¿Cuánto pierde diariamente, económicamente usted? Bueno, económicamente, pues, por lo menos son sus 500 el día, y ya al restringirse eso, ya no hay esa platita, ¿no? Claro, esos 500 hay que pagar la luz, hay que pagar agua, hay que pagar los impuestos. Hago cumplir yo la bioseguridad, hago cumplir yo. Bueno, no adentran. Así es la cosa. ¿Qué dicen las personas cuando ya están acá? ¿Algunos se quitan el barbito? Sí, algunos se quitan y yo los hago poner. Siete meses ha estado restringido este. Durante esos siete meses yo he estado con mi platita, comiendo. Y los organizadores de eventos también se pronunciaron rechazan las nuevas disposiciones que restringen su actividad en particular. Volvemos otra vez a lo mismo. Es bien, bien duro otra vez todo esto, porque date cuenta de que eventos que había con 100 personas se van a tener que otra vez disminuir a la mitad. Y muchos de ellos posiblemente ya no quieran volver a casarse o esperemos hasta el año. De acuerdo, no estamos, pero vamos a tener que acatar, porque es una ley. Sería bueno de que nos inviten a todos los afectados a que tengamos una charla y realmente ver soluciones más prácticas y dinámicas. Yo no sé qué tanto el que bajen en un horario va a ayudar a que la gente no se contagie. Yo creo que teniendo más en cuenta una educación del uso de barbijo, de alcohol en gel, creo que ayudaría más el que a que estemos cerrando cosas y hasta las 10 de la noche. O sea, el que no se contagie a las 10 se va a contagiar a las 10 de la mañana. Entonces, lo mismo.